Van a ir volando a dos países diferentes. Uno se llama Suiza y el otro se llama Hungría. Son dos países que se parecen mucho a nuestro, pero también hay cosas muy diferentes. Por eso vamos a preguntarnos qué es diferente en Suiza y en Hungría. ¿Qué hacen los niños que van al colegio que sea diferente? Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo son los colegios en estos dos países? ¿Ves? Cada colegio es diferente. Oye, ¿y estos niños de estos países que comen en el colegio? No sabemos, no sabemos. Por eso, como no sabemos nada de estos niños, tenemos que hacerles preguntas. ¿Vale? ¿Qué preguntas les haríamos? A ver, ¿qué le preguntaríamos a un niño que es de otro país? ¿Qué queremos saber? Eh, que tiene, que no tenga ventanas. ¿Vale? ¿Oye, en tu colegio tiene ventanas? Sí. Muy bien. Le preguntamos a sus niños, a ver qué nos dicen. Mar, ¿qué nos gustaría saber de estos niños? Oye, en vuestro colegio, ¿qué nos gustaría saber? Que cualquier foto tiene animales. Muy bien. Oye, ¿os lográis el futuro de animales? Oh, no, 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 no es poder de los animales. Vale, perfecto. Va a preguntar. ¿Vale? 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 ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.